bien, estábamos Analia, a ver ¿cuál es lo que estaban diciendo? sí es presente perfecto de voz activa ¿sí? es presente perfecto de voz activa bien, después ¿qué otra frase verbal encontraste? los dos bien voz activa ¿en qué tiempo? presente los dos después, ¿qué otra más? pues es el que estábamos deliberando sí have appeared ¿qué es eso? ¿en qué tiempo está y qué voz? es para que sea para que sea presente pasado, futuro o condicional me tengo que fijar en el primer verbo ¿en qué tiempo está have? es un presente perfecto es presente no importa que me digas perfecto o lo que sea pero es presente para ser voz activa o voz pasiva me tengo que fijar si es voz pasiva es decir si tiene el verbo to be más el pasado participio ¿tiene el verbo to be más el pasado participio? no no entonces está en voz activa si no está en pasiva está en activa entonces activa presente la que sigue have been perceived ese se ha percibido ese sí tiene el verbo to be claro más el pasado participio entonces ¿en qué está? ese sí está en voz pasiva en voz pasiva ¿y en qué tiempo? en pasado en pasado sí se han percibido o sea ¿empieza el primer verbo está en pasado? en pasado happy no es un presente también presente no presente perfecto nada más continuo no porque para ser continuo tiene que ser ing pero no importa presente presente voz pasiva ¿qué otra frase verbal tenés? ese in the wake esa esa expresión in the wake eso no es una frase verbal no ya sé pero al inicio al inicio del desarrollo al despertar el desarrollo ¿sí? ¿cuál es la frase verbal en esa oración? surgieron bien la única emerged ¿en qué está? emerged voz activa voz pasiva y en qué tiempo es la última palabra del texto emerged ¿en qué está? surgieron y está en pasado pero en pasado en pasado voz activa ¿sí? en pasado bien Andrea la tuya bien en este contexto es importante mantener en mente que las categorías no son etiquetas metamétricas metamétricas si vos decís las categorías no podés decir ellos ellas ellas claro ellos son íntimamente atadas para el uso de recursos en las escuelas preescolar y otros ajustes institucionales no settings ahí no es ajustes ¿qué viene a ser? entornos entornos si estamos hablando de escuelas escuelas de preescolar y otros entornos institucionales ¿sí? tendrá derecho a varios tipos de apoyo ¿sí? de apoyo tales como el acceso a docentes en educación especial y enseñanzas en pequeños grupos bien bueno Graham 2017 en el edad universitario un estudiante que es diagnosticado como disléxico puede tener derechos a acuerdos especiales bien entonces ¿cuáles son las frases verbales? y otra vez en tiempo y en la voz el primero que encontré es ¿estás ahorita el is? que es presente activo espera ahí está la primera is bien perdón la segunda ¿cuál es art? art bien art solamente no art sí presente activo también también presente activo la otra no sé si era art solo o art 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 sí las dos yo le puse que es pasado puede ser no te tenés que fijar en el primer verbo Andrea esto es lo que me confunde presente entonces sí pero el otro el otro como es pasado para el principio no sé si para saber si es voz activo o voz pasiva tenés que fijarte que tiene que tener el verbo to be más pasado participio entonces entonces a voz activa voz pasiva así es porque tiene el verbo to be más el pasado participio pero la frase verbal está en presente porque el primer verbo es presente no es que eran atadas estaban ligadas sino están ligadas ahora sí bien entonces están presente y es pasivo bien después tengo el otro bis que está también solito no no está solito eh ¿dónde está? ¿dónde está? is diagnosed bien in many countries a child who is diagnosed esos dos son is diagnosed presente pasivo bien y después después will be anti-dled entitled sí will be entitled ¿qué es? ¿en qué tiempo está? está en futuro sí y es en voz pasiva muy bien ¿qué otra más? después el otro is y en los sí en justicia está bien en presente pasivo bien y el último que encontré fue might be anti-dled bien ¿en qué está? si está en futuro no may no es futuro ah condicional no presente may es presente condicional es curo might ¿sí? presente pasiva también ¿sí? entonces acá tenemos las traducciones bien entonces quedarían de tarea para hacer después les voy a mostrar la 2 la 3 y la 4 ¿sí? lo tengo que terminar de arreglar a las diapositivas y 6 más que les doy si no las alcanzan a hacer disfruten el fin de semana algunos tal vez tengan que viajar o lo que sea yo las dejo para que la pueda hacer si no las haremos en la clase que viene ¿sí? disculpen por la interrupción de internet bueno que tengan una muy buena semana que disfruten con la familia si van a poder estar con la familia igualmente nos vemos el martes ya falta poquito el último el último estirón bueno